Música Vamos a ponerle tantita pausa a Luismi Ya saben que soy fanático de Luismi Pero bueno, ya saben que mi nombre es Aron Echeverría O no, 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 haciendo mi saludo Ya me estoy distrayendo, pero bueno Ey que unos chamacos, mi nombre es Aron Echeverría Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papos, bienvenidos a una nueva aventura Acabo de editar, terminar de editar mi próximo vlog Yo estaba aquí sentado, esperando que mi hermano acabe de bañarse Bueno, se está bañando todavía, lo estoy esperando Entonces me puse ahorita a escuchar un poquito de música Dije voy a iniciar el vlog ya que estoy aquí, ahorita sentado en mi cuarto Así es que bueno, el día de hoy vamos a ir para el estudio Vamos a estar trabajando en proyectos, hablando de lo que Estamos preparando, de música, todo eso Yo sé que a ustedes les gusta cuando nos juntamos porque nos llevamos súper bien todos Y todos estamos locos, así es que Estaré compartiendo lo que pasa por allá Vamos a darle, ya que acabe mi hermano salir de bañar Nos vamos directo hacia allá hasta el estudio Que es más o menos 45 minutos de camino Hola, ¿qué haces? ¿Por qué te tardas tanto en bañar, perro? Hace tener los caballos del trasero muy largos Hace como 10 años que no me baño Y bueno amigos acabamos de llegar al estudio Pero miren, esperan si se alcanza a ver porque está lloviendo súper fuerte Ahorita va a venir el muñeco a abrirnos Así lloviendo y todo en ese estado, chido Ahí me dieron un comentario Que no me bañaba, me vale, voy a ir al perro Dijeron que no me baño, perro, estoy bien flaco Y te traumó y ahora ya estás haciendo ejercicio y ya te estás bañando Lo que pasa es que no he dejado el ejercicio y no como de noche Es que uno anda en droga, perro Pero ¿sabes qué es lo que falta? ¿Dónde está, men? La chamarrita del año Esa es la oficial Yo tengo, miren, miren, les voy a explicar Es la que más te gusta, digamos Les voy a explicar Yo tengo de todo, unas chamarras aquí Tengo otras aquí Tengo otras aquí Y no me las pongo, cabrones Y la que tengo en la puerta es la que me pongo todos los días ¿Y qué pedo? Amigos, en un vlog le dejaron de comentario a un muñeco Que se la pasa tomando, que no baña Que está flaco, que ya perdió el cuerpo y todo Y como que lo traumaron ¿Cuál te dijo eso? Que me la venga a hueler Hacho papi, ya nos vamos Lo nuevo que se viene, no tiene ni nombre, pero No tiene nombre Es mi habitación Es mi habitación Es esta habitación y está con Johnny Con Johnny en la habitación Mira, con Johnny en la cama Con Johnny en la cama Venga, si usted puede, vamos Ya se puso celoso el tío No te preocupes, nosotros vamos después Uy, ese flow de Yandel en el 2005 Uy, esas botas Retro ¿Cuál es tu deporte favorito? No sé con ninguno El baloncesto cuando estaba Michael Jordan Los 90, Dennis Rodman No hay ningún equipo como los Chicago Gulen Verdad en aquel tiempo, papi Veteranos, muñecos, no de equipo Lo que era el Dream Team ¿De qué ninguno de ustedes sabe de esos tiempos? Estaban en el testículo de su país en ese tiempo Hermanos iban corriendo así De todos los óvulos, cabrón Los óvulos Los óvulos Duro, duro ¿Listo para los retos de hoy? Hoy nos va a tocar cortar una oreja o algo así extremo Cabello entonces Cabello tampoco Esta es la edad de oro, mía Se corta el cabello y no crece Sí, ya después no crece, babu Ya después hay que irnos con el estilo afeitado Uy, duro Tú me cortas el cabello y yo me corto la barba Se la barba de nuevo A mí el cabello no me va a crecer de nuevo Al estilo Wisin Y después va el veterano cabece huevos Y bueno, hasta aquí fue el vlog de hoy Aventuras del tío lesbiano Adiós No, no, no creas Dale, dale, ya nos vamos, men Dale, papi Dale, nos estamos viendo otro día Duro Vamos a ir a agarrar algo para tomar Un café o algo, men Ok, papu Estamos de regreso aquí en el estudio Ahorita estaba platicando con veterano Johnny estaba con muñeco en el cuarto Como pudieron ver están hablando de su canción Todo eso Entonces yo estaba hablando con veterano En los días atrás yo compré cinta adhesiva Pega loca Con la loca Al liquidito que usas para pegar, no sé, madera Cosas, es un pegamento muy fuerte Entonces yo compré Y ahorita le estaba preguntando a veterano Que si todavía está ahí Porque no lo usamos Lo íbamos a usar para un reto Y no lo usamos Entonces lo dejé ahí guardado En el almacén que tienen Le dije que yo traía en mente Usarlo para ahorita hacer unos retos Entre nosotros cuatro que estamos acá Y me dijo él Él se le ocurrió Y me dice Oye, a tu hermano nunca le hemos hecho una broma ¿Por qué no le hacemos una broma a Johnny? Y bueno, creo que ya le toca Rápido sacamos una idea Le dije como que Hoy exactamente es 6 de enero Cuando estoy grabando este video So él me dijo Véndale como las manos Dile que le traes algún regalo o algo Parece una idea perfecta Creo que ya le toca a Johnny No sale mucho en mis vlogs Porque siempre han ocupado Haciendo mosca y todo eso Y hoy se ha decidido a venir Entonces yo no tenía pensado Hacerle esta broma Voy a hacer como que le doy un regalo A Johnny de Reyes Que yo lo traía escondido Ahorita le voy a explicar a Muñeco Él no sabe nada de esto Le voy a explicar para que él me ayude Ahora vamos a vender los ojos Para decirle que le traigo Como un regalo de Reyes o algo Le vamos a echar cola loca en las manos Y no solo esto Sino le voy a poner cinta adhesiva También en las manos Para que se le pegue más fuerte Pase más tiempo Y se le pegue fuerte en las manos Con la loca Vamos a encontrar la manera De agarrarlo Y poderle cortar la barba Así es que vamos a ver Que tan épico se pone esto Y bueno papus Están todos ahí metidos en el estudio Horta yo voy a ir al almacén rápido Ahí está papus Ahí está Esto es lo que yo les decía Esta es la pega loca Que es súper súper fuerte Y aparte de eso Tenemos la cinta adhesiva aquí El safe Que también es súper fuerte Vamos a ver que tan épico queda esto Muñeco Venme ven Ven poquito ven Así déjale Así déjale No hay problema Vente Ven Ven tengo una idea Tengo esto aquí Pensaba hacer unos retos Con esto entre nosotros Pero me daba una idea Bien dura veterano Hacerle una broma a Johnny Solo le voy a pegar La mierda te te arranca el pellejo Soy yo Ahorita me prestas Una caja de tus zapatos Para que piense Le voy a decir que le trajeron los reyes Un regalo en la casa O algo para que piense que son unos tenis Le voy a revendar los ojos Y le voy a decir que ponga las manos Al momento que ponga las manos Yo lo voy a echar con la loca Y tú me ayudas a juntarle las manos Y a ponerle tape O sea tú ya tienes que tener Como el tape preparado Para enrollarle las manos Pero como le va a costar trabajo Despegarse las manos Va a haber un punto En donde yo lo voy a poder agarrar O me tienes que ayudar a agarrarlo Para que le podamos cortar la barba Ya ves que está la maquinita Si por eso La misión es pegarle las manos Para que no tengan como despegarse A ver vamos a agarrar la caja Deja tiro A ver ponle pausa tantito Para que Ándale si ya tenlo preparado así Yo lo voy a llegar con las cajas O va a pensar que son unos tenis Métete al estudio Como que va a estar ahí con ellos Y yo voy a llegar con la caja Y desde donde ya Ya lo voy a decir De los tenis o algo Solo hazlo A ver está chido ¿Aquí? ¿Qué carajos? Ok se voy a esconder yo la caja Aquí ya está la pega loca La voy a esconder por mientras aquí Para que así tú te puedas meter al estudio Estate con ellos Yo voy a meter también ahí Y después de unos 5 minutos Ahorita yo voy como a salir Me vengo por la caja Y ya yo le he hecho un chorro ahí De que le trajo algo Los reyes No sé Pero ustedes ya van a saber Veteranos ya sabe Tú y yo tú ahorita Y ya ahí me siguen el flow Por cierto Veteranos ya tienen preparado Con lo que le vamos a vender En los ojos amigos Tenemos que saber Cómo utilizar Lo que está en el ambiente Para videos musicales Bien chévere Papi hay como 100 mil dólares En luces Que lo más seguro Fue un chorro latino Tú sabes Que no va a haber unos gringos Poniendo esas luces ahí Entonces pues Hay que aprovechar eso Y poner los videos musicales Papi Estamos en Estados Unidos ¿Puedes ponerle pausa tantito a ver? Es que ¿Ya vieron qué día es hoy? Es 6 de enero Día de los reyes magos Día de los reyes magos Hoy abren la rosca Y al que le salga el muñeco Comanse ese hijo de puta Y bueno Y bueno es que ahí en la casa Los reyes magos Llegaron Y hay algo aquí Y alguien me dice Que es para el tío El día de hoy El tío le va a tocar regalo Los reyes te trajeron un regalo Pero Antes No A ver La sintió facilita Sintió que luego Luego Aquí está el otro Aquí está el otro regalo Como canta la trompeza Sí Antes de darte el regalo Porque no creas que nada Vas a hacer así Va a ser un reto El reto de los reyes O sea la misión de aquí Si realmente los quieres ganar Porque si no Yo me los quedo Es de que te tenemos que vendar los ojos Y tú tienes que adivinar el modelo Quiero jugar Yo quiero jugar bro Ya vi que trae los Yeezy Ya dice que trae los Yeezy No lo sé Si no Si no Vendarme los ojos Como que Como que no Es que es el reto Si no De que chiste tiene el vlog Que nada más te los de aquí Y ya un regalo Hablo por los papus perro Cale Cale Si has marido Mira Es más Pero que tengo que hacer Te lo voy a poner Obviamente tú con los ojos vendados Tienes que tocar Y adivinar el modelo Si lo adivinas Es tuyo Si no Los reyes me dijeron Que yo me los quede Además tenemos El mismo número De zapatos ¿Sí? Ya necesitas otro estilo Que el pie de sapo La primera vez Que se los mira Y le andan diciendo eso Y mandan Es envidia papi Son nuevos Si te dices A pie de sapo Son nuevos también ¿Tú crees de qué va? Este cabrón Solo haciendo viti Y trabajando Ahí tiene Una franela Veterano Si esa sirve Para venderle los ojos Son nada más Tocando Tienes que adivinar Exactamente el modelo Dale Dale La misión es que Le venden los ojos ¿Si va a alcanzar? Oh ¿Le vas a poner? Sí Oh Ok Ok Mira cómo va esto Así que nos rastamos Mira cómo nos rastamos Mira así Uh la colita Doble pónselo Voy para abajo otra vez Uh si parece un pulpo No se ve Sí Ok pero Tienes que poner Tienes que poner las manos Para que pueda yo poner la caja Y abrir Voy a poner aquí tu gorra Aquí te tapas la boca Ni que Ni que no pudieras oler No es que tiene miedo Que le echen algo So pon las manos Pijamas Hermano ¿Crees que te va a matar? A lo mejor Tienes que poner las manos Porque Johnny A lo mejor No te voy a poner Escucha Escucha Espérate Escucha No voy a ponerte la caja En tus manos Voy a poner el modelo O sea tú tienes que tocarlo Hasta que sepas No nos tenés Entonces Ni modo que sean tortillas Si es un animal o algo No No Te lo juro por mis padres Que no es un animal ¿Estás listo? Mira Escucha la caja La voy a poner aquí A la de arriba Escucha Ahorita estamos abriéndola Soy yo Yo te voy Pon las manos Te voy a poner uno primero Pon las manos así juntas Tienes nada más Vas a tener nada más Como cinco segundos Para poder identificar El modelo primero Y después Te los voy a recoger Y otra vez Otros cinco segundos Tienes tres oportunidades Nada más ¿Estás listo? Junta las manos más Para que no te vaya a caer el modelo Ahí va eh Dale 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 Que se las tengo aguantadas Dale Dale Que se las tengo aguantadas Dale 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 No se va a poder salir con eso No se va a poder salir con eso No se va a poder salir con eso Este hermano como te va a matar tu hermano En tu mente métete que no te va a matar porque es tu hermano Pero algo te va a pasar Pero 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 los accidentes ocurren ¿Ves? ¿Ves? Oh Shit Malarigo Ya con eso no se sale Ya con eso Te le van a poner moradas Espérate Te vamos a destapar la cara para que puedas ver ¿Y los tenis? Ahorita Al último Espérate Ok Eh Hasta la gorrita Te puso al tío ¿Cómo le gusta el pa' atrás? Sí Así pa' atrás ¿Alvin y las ardillas? ¿Qué carajo? Lo va a poder Lo va a poder sacar Ponle más take Ponle más take Te estás poniendo con la loca Ponle más take Ponle más take Que se lo está sacando Se le eché mal Ponle más take Te estás agarrando con la boca Te lo ronco el po' No Te lo ronco el po' No No Pájale pa' abajo Bájale pa' abajo Dale caro Uuuu Se pone duro Se pone duro Se pone duro Se pone duro Ok Dejemos Dejemos lo que se destape Ya ya Que se destape Vamos a ser buen Mira Yo a tu hermano voy a ser buen hermano Ve Para que puedas agarrar tus cenizitos Uy Ok A ver Mira voy a ser buen hermano Te voy a ayudar No te voy a cortar la chamarra No No te voy a cortar a ti Pero Eso no Tranquilo Que te corta las venas Papi si te sangra Aquí Te vamos a dejar sangrar Para el vlog Si te sangra Si dale Los pelitos Si Uuuu 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 Espérate Espérate Que carajos Ve las manos por dentro ¿Ya viste que te pusimos con la loca? Fuuuu Fuuuu Con la loca? No Espérate Espérate Ve como se le ve Los cueros se le han abierto Con sangre Ya se le pegó Te pusimos con la loca Parece que alguien le echó algo ahí Jajaja Jajaja No No puedo cortarlo Jajaja 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 No de cantito en cantito De poquito en poquito Para que sufra De poquito en poquito Para que sufra Jajaja 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 No las sueltes Porque te va a arrancar la carne No y estas Estas tijeras ni cortan Ay va Te va a arrancar la carne Dale Está bien duro Está bien duro Es que tiene con la loca Jajaja Te van a arrancar la carne Bro Oh mira mira Es que si se le pegó con la loca Si se le pegó peor Si se le pegó peor Jajaja Se le pegó con la loca loca Ahora vas a tener que hacer los big con los pies Jajaja Jajaja Pegamos los dedos de los pies así Jajaja No jodas si se le pegó muy fuerte Jajaja No 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 ya ya le di uno Despegala Jajaja 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 Tienes que hacerlo despacio porque eso pega Pegó a medio fuerte Jajaja No mira esta cosa dice que Jajaja En 20 segundos pega Ve al baño Jajaja 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 A ver si lo van a regañar si lo van a despegar allá. Se le despega todo el pellejo. ¿Está muy caliente? Échale agua. No le sale. Le apale la mano. Está bien caliente. Que se te quite. Papu, vasajeale la mano. Es mi hermano, pero no lo voy a estar sobando nada. Ayúdalo. Ayúdalo que se le pegue. No, es mi hermano, pero no. Que se te quite esa pega. ¿Está muy pegado? ¿Qué tú tienes? ¿Sí? A ver, hazle. Ya, espérate, espérate. Por lo menos para la miniatura hazle así, a ver. No se te despega, ¿verdad? No. Ya está hablando como hermoso. No se despega, ¿verdad? Ya se encojono el tío, mira, ya ni se ríe. Ahora sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya se las puse a zafar. Ya. No, tienes que lavarte esto con jabón para que se te quite. Si no, esto se te va a pegar. Ponte al otro lado. Para agarrarlo, para cortar la barba. Ponte ya. Sí. Tienes que lavarte bien. Quitate eso. Échate, no, espérate Ve como trae las manos ¿Ya viste como trae las manos? Está lleno de eso, si no te quitas A ver, dale por lo menos así para la miniatura ¿Y por qué ni una sonrisita ni nada, tío? No, ¿qué es? Agárralo, agárralo, agárralo Vete, vete Ven, ven, tráelo para acá, tráelo para acá, agárralo aquí Sáquenlo para acá, sáquenlo para acá No, Dios mío, le muerran la barba Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo 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 Ponlo de frente, ponlo No, yo No No, 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 tranquilo Tranquilo No No, me Ay, hijo de Dios Cabrón, cuando me retraigo Cabrón Ay, tío Que carajo Yo le controles Te vas, blanca Se soló un draco Ah, la neta, que me pegó así, mira Le agarró la caja y me pegó uno con la mami Ah, a ver dónde aprendí Se encojonó Al viejo Luciano lo tiró, mentiró, vete ¿Qué te rompió? Y todas esas cosas salían volando, mira Es que me di contra esta madera cuando me tiró, cabrón Mira todo lo que salió volando Nunca había visto a Johnny Ahorita va a regresar, ahorita va a regresar Ahorita regresa Así se enoja y después Ni nada de tenis Ni tenis, ¿no? Un chiquen Pero Johnny, ¿dónde está? Es un frío, cabrón Sí, está haciendo frío No se puede ir, ¿no? Ni este, porque esta está la llave ¿Para dónde se iría? No sé No se puede ir, ya tengo las llaves aquí Es que Johnny está fuerte, tú lo ves así, pero está fuerte Está bien tosco, sí Ya le llamé varias veces, no se reporta Nos va a tocar limpiar aquí todo este relajo ¿Qué hicimos? ¿Ahí no son documentos importantes? No, esto era basura lo que estaba ahí ¿Oh sí? Mira, tiene un meme Parece una chocha, cabrón, en la boca, cabrón Él es bien contento que sí Él es bien contento Él es bien contento, ponme la verga ¿Qué dice? ¿Estás llamando Johnny? Sí ¿Dónde estás perro? Me acaba de enviar un mensaje, ven ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Me envió un mensaje? Ahorita, 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 mira Cállate, imbécil ¿Vas a ver? Oh, vaya imbécil, hijo de la mano Cállate, imbécil, lo vas a ver Cállate, imbécil, eso no se hace entre hermanos Dile tú, ¿cómo se te ocurre irte de aquí? Pero está bien, no hay problema, vas a ver Ah, se va a vengar el perro No sé, yo no pudiera dormir tranquilo Y bueno, pues después de tanto estarle llamando Llamando, mandándole mensajes Me acaba de responder mi hermano Me puso, ya estoy en casa Me fui en Uber Pero bueno, por lo menos se fue con cuidado en Uber Y eso que estás lejos Realmente yo creo que se había gastado como unos 100 dólares En irse en Uber hasta allá, hasta la casa Pero bueno, hasta aquí fue el video del día de hoy Espero les haya gustado, divertido mucho Bueno, mi papá es jugador de fútbol americano O bueno, jugaba fútbol americano Y es igual que mi hermano Es así de esas personas bruscas Y bueno, tiene el carácter fuerte Mi hermano es bien enojón Se lo puede beber aquí en la ceja Hasta la tía incomunida de lo enojón que es Al rato llego a la casa Hablo con él, lo incontento Y otra vez normal Lo que sí sé que es bien vengativo Entonces no tardan en hacerme alguna venganza Eso, vayan ustedes a su Instagram Vayan a comentarle Déjenme un mensaje diciéndole Dándole ideas de mi venganza Porque yo sé que Está de que temprano Me va a hacer algo Gracias a Veterano que colaboró con esta idea Él fue la idea de esta broma A Muñeco que me ayudó también Fue mi cómplice Del Instagram de Veterano De Muñeco De Johnny va a estar aquí abajo Vayan a seguirlos en Instagram También estamos subiendo blogs en Facebook Vayan a verlos Y nos vemos en otra aventura Gracias por su apoyo Duro